Señoras y señores, tengan ustedes buenos días. Iniciamos el programa Expresión Política a través de esta gran alianza de medios de comunicación en el sur del Ecuador, Radio Planeta 106.1 FM, Diario La Hora y SR Radio a nivel continental. Hoy estaremos abordando un tema que parece algo que surgió décadas atrás, pero que no se le dio a lo mejor la connotación e importancia necesaria en su análisis y evaluación de lo que estaba y se redactaba en la Constituyente de Montecristi. Y quiero proponer, porque eso vamos a analizar conjuntamente con el exdiputado de la República del Ecuador, Galo Aguirre Montero, con quien vamos a conversar sobre la constitución de los conflictos sociales y de la destrucción del Estado. Esa es la actual constitución de la República del Ecuador. Leyéndola verbo por verbo, párrafo por párrafo y artículo por artículo, nos damos cuenta de que allá hay información soterrada, de lo que es visible y que debemos de ponerle atención. Estaremos conversando sobre lo que ocurre en la República del Ecuador conjuntamente con el ingeniero Galo Aguirre Montero, con quien vamos a hacer información. En primer lugar, quiero saludarlo al distinguido ciudadano Galo Aguirre Montero. Galito, buenos días. Gracias, Pablo. Linda, buenos días. Gracias por esta invitación. Siempre estaremos gustosos de conversar con ustedes, distinguidos periodistas que siempre se han preocupado por lo que sucede, no solamente en Loja, en la provincia y en el país. Y yo creo que esa debería ser la obligación, no solamente de ustedes como periodistas, sino de todos nosotros como ciudadanos, ser más participativos en lo que sucede a nuestro alrededor. Por ejemplo, mencionaba la famosa constitución. ¿Cuántos ciudadanos leyeron la constitución antes de votar? ¿Recordamos eso? Claro. Un referéndum donde tuvo el apoyo, creo que fue del 78%, porque estábamos obnubilados por la verborrea y un discurso, que aquel cambio que se iba a dar, una constitución para 300 años y tal y cual, estábamos embobados con eso, ¿no? Y yo te garantizo que no, yo diría un 5% llegaría a leer la constitución, aunque sea parcialmente como lo hice yo, pero no sé, a lo mejor ni ese porcentaje. Pero todos fuimos y rayamos, y aprobamos la constitución, que es garantista. En primer lugar, su extensión es increíble, ¿no? Son como 480 y pico de artículos. Pero no solamente es el contenido, garantista a más no poder, donde tenemos derechos tremendos, las plantas, los animalitos, las mascotas, aquí no salvó nadie. Hay de todo. De todo. Pero en cambio, mira, muy poco se habla, o muy poco hemos hecho nosotros conciencia, de que junto a los derechos que proclamamos a voz en cuello, también tenemos obligaciones. Claro. Y yo quiero partir, claro, y qué bien que lo esté diciendo usted, mi estimado Galo. ¿Por qué le digo? Porque usted fue diputado de la República del Ecuador y usted tiene un conocimiento de lo que se discute en un parlamento de carácter nacional en la cual implica articular correctamente los cuerpos jurídicos, la normativa constitucional. Y yo le consulto, mi estimado Galito, el problema ya no es de la Constitución, o el problema ya no es político, sino es un tema netamente constitucional, que revisando correctamente nos damos cuenta que ahí está el problema de lo que está viviendo el Ecuador. Allí se abrieron las puertas. Y no nos olvidemos una cosa, Pablo y Lindo, que hubo las denuncias gravísimas de que se hicieron constar en la Constitución muchos artículos que no fueron ni considerados ni aprobados por la Constituyente, cosas que nunca fueron investigadas adecuadamente. Claro, claro, porque yo me… y lo que dice usted es muy cierto. Nosotros no nos preocupamos de leer correctamente la Constitución, y me incluyo en esa parte, en ese porcentaje, porque simplemente dejamos. Y resulta que en estos días sí me he puesto a leerla verbo por verbo. Y dentro de la Constitución de Montecristi está el colectivismo y el socialismo a rajatabla. Así es. Entonces, ¿cómo sacar ese socialismo, cómo sacar estas circunstancias que le provocan daño a la República del Ecuador? Es que no es solamente daño, es tanto daño. No nos olvidemos quiénes estuvieron detrás de todo esto. No recuerdo los nombres de los españoles, estos socialistas famosos. Está allí el tema español en la Constitución de Montecristi. Así es. Ellos estuvieron en Venezuela, justamente en la Constitución, elaborando la Constitución de Venezuela. De ahí los importamos nosotros. Y no nos olvidemos que la salida de Alberto Acosta de la presidencia fue por las discrepancias que él tuvo, porque sencillamente se estaban incluyendo artículos que nunca fueron ni considerados peor aprobados por la Constituyente. Ahí salió Acosta y subió, pues, don Corcho Cordero, el incondicional, que decía sí a todo, ¿no? Claro, pero allá hay una circunstancia que le pregunto, Galito. Si usted es un hombre de honor, virtuoso, libertario, ¿por qué no salió y contrarrestó lo que estaba esa amenaza incrustándose dentro de la Constitución de Montecristi cuando él fue presidente de la Asamblea Constituyente? Nunca lo dijo. Así es, ¿no? Se quedó callado. Su salida fue, bueno, su salida dijo mucho, porque realmente él no estuvo de acuerdo con él. Peguémonos al micrófono, Galito. Pero vivíamos una verdadera dictadura, ¿no? O estábamos en una luna de miel extraordinaria frente al Salvador que bajó de los cielos a salvarnos, ¿no? Entonces, estábamos obnubilados por eso y la gente lo seguíamos al Salvador que había venido del cielo y no nos preocupamos de detalles como estos, ¿no? Cuando vemos que el daño que le han causado al país, las puertas que abrieron para el narcotráfico, para la delincuencia, ¿no? ¿Qué ha pasado en este país, Pablo y Lino? Aquí tenemos un problema gravísimo de impunidad. Aquí nadie es responsable de nada. No, dígame usted un... Muy pocos están pagando sus pecados contra la social. Muy pocos, así una mínima parte. Y el Estado no ha logrado recuperar prácticamente nada de todo lo que se robaron. O es el porcentaje que esa misma hueste ideológica dijo tenemos que tener un 5% de sentenciados y de juzgados para que sea visible de que algo estamos haciendo. No, para justificar que así se está haciendo. La contrapropaganda. Así es, ¿no? Porque, mira, aquí usamos mucho la palabrita que hasta suena elegante, los corruptos, los corruptos, hasta suena medio elegante. ¿Por qué no decimos abiertamente los ladrones? Claro. Porque es lo que han hecho es robar. El hecho de decirles corruptos como que da un tinte medio un poquito hasta alto, ¿no? Cuando en realidad son ladrones. Son delincuentes. Son delincuentes, vulgares delincuentes. Por eso nos cambiaron la terapia. Usted ve, por ejemplo, estos grandes cambios serios en el país. Usted cuando habla de los señores que están en la casa, habla de los PPLs. No habla de los presos, de los reos, de los delincuentes sentenciados. No es cierto. Cuando usted habla del tráfico de drogas, ya no son drogas, son sustancias sujetas a fiscalización. Pues ya perdónenme. Y todos caímos en eso. Hombres y mujeres, la diferencia de ecuatorianos y ecuatorianas. Hombres y mujeres. Oye, con esa frasiología nos lavaron el mate. Nos lavaron el mate y fuimos paulatinamente cayendo en eso. Y no hemos logrado salir. Algo hemos salido. Pero no hemos logrado salir de todo. De ese lavado de cerebro que nos hicieron durante tantos años. Claro. Cuando hablamos de esto, mi estimado Galo, por ejemplo, el presidente de la República le plantea al pueblo ecuatoriano, no solamente el estado de excepción, sino una consulta y al renglón seguido declara un estado de guerra interno. No internacional, la guerra que estamos librando no es convencional, no es cualquiera, es una guerra irrestricta. Creo que es la primera en América Latina que se libra. Sí, es cierto. Y estas circunstancias nos ponen a repensar cómo está el estado, cómo está el poder institucional. ¿Qué debemos hacer para poder que esas bases no sean socavadas? Porque la constitución de Montecristi, gustenos o no nos guste, prácticamente destruyó el republicanismo. Así es. Y está vigente y ahí está. Claro, destruyendo el republicanismo. Completamente. Entonces, miren, venimos con estas innovaciones, entre comillas, que tenían su trasfondo. Consejo de Participación Ciudadana, que es un invento patentado. ¿Para qué? Para manipular, ¿no es cierto?, el nombramiento, especialmente los organismos de control, para el gobierno de turno. O sea, que hay tarea tener acá mayoría para hacer indirectamente, aunque sea lo que yo quiero, una dictadura disfrazada, disfrazada, con ese tal Consejo de Participación Ciudadana. Y el Consejo de Participación Ciudadana no es nada más y nada menos que el colectivismo que denunció en Davos el presidente argentino, Milena. Así es. Occidente en peligro y el colectivismo está vigente porque algunos presidentes de las líneas de derecha permiten todo esto. ¿Por qué? Porque sigue en a rajatabla la constitución hecha por los idealistas socialistas. Casi todo detrás de todas estas constituciones han estado más o menos los mismos. Y los principios han sido los mismos. Y los españoles que nos colonizaron hace años, nos siguieron colonizando a través de su brillante asesoría en la elaboración de esta constitución. Entonces, mira, Pablo, lo que dice lo más cierto, se sentaron bases para ello. Yo por eso menciono Participación Ciudadana, ¿no? Es la forma de ejercer una dictadura disfrazada. Es lo mismo que yo le decía a alguien en Cuba. Él me decía, en Cuba hay democracia porque hay Asamblea Nacional. Le digo, cierto es, la figura es esa. ¿Quién elige la Asamblea Nacional? El partido único. Claro. Que es el partido comunista. Entonces, disfrazado de democracia, que hay una representación popular, pero de un partido único, que es el partido comunista. Entonces, aquí también disfrazamos como democracia porque dice que tenemos una participación ciudadana donde yo no me siento representado. Claro, y dicen, tienen derechos. Por ejemplo, quiere hacer efectivo el derecho de libertad de expresión y opinión. Le dice, sí, 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 tienes derecho, pero no tú. Es el pueblo. A ti hay que limitártelo. Y así actúa la Constitución de Montecristi. Mi estimado Galito, claro. El error es del pueblo ecuatoriano de no haber leído correctamente en el 2008 la Constitución. Por ejemplo, aquí está la mano de los españoles, que detenidamente se la… estamos leyéndola. Dice, por ejemplo, la Organización Territorial del Estado. Y allí habla de la organización del territorio, los gobiernos autónomos descentralizados y regímenes especiales. Cuando hablan de gobiernos autónomos descentralizados, se me viene a la mente la madre patria, que casi están insertando aquí esto. Aquí está la mano de los españoles. Ah, no de eso. Y está un federalismo que debemos, a lo mejor, de comenzarlo a debatir para sacar lo malo de lo que está ocurriendo en el Ecuador. Hay muchísimas costas. Yo creo que si algún día actuáramos responsablemente, muchos han preconizado el que se debía llamar una nueva constituyente, que elabore una nueva constitución. Muchos piensan que lo más saludable sería volver a la vigencia, la constitución del 98, hasta dar un paso adelante. Claro. Con una nueva… O sea, hay muchas ideas de gente que sí se ha preocupado, porque realmente esto tiene una… Nos crearon el cuarto poder, el quinto poder del Estado, ¿no? Eso que antes no existía, fue invento de estos señores. El Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral. Allí está entronizada esta persona ya como ocho años, y nadie la topa. Y no hay cómo toparla, porque ya estamos a las puertas de otro proceso electoral, y con ese cuento la tenemos ya cerca de ocho años. Y su actitud ha sido completamente cuestionada. Yo conozco el ingeniero Bolívar Loján, él y un grupo que tienen Ciudadanos, presentaron ante la Fiscalía denuncias confirmadas, con pruebas más que suficientes, de que se alteraron como 3.800 actas en las últimas elecciones. Pero sí comprobado. ¿Y qué ha pasado? Nada. Para mí, la consulta popular, se alteraron los resultados. ¿Qué ha pasado? No ha pasado nada. En las elecciones de diputados, allí también hay cosas, perdón, de asambleístas, hay cosas completamente oscuras, pero como en esa primera vuelta, todos estamos pendientes de los resultados presidenciales, nadie se preocupa de lo otro. Y vaya a ver si esos resultados reflejan la voluntad del pueblo o son resultados manipulados. O sea, por la tranquera metieron lo que ellos querían. Porque nosotros estamos preocupados de los resultados de presidente, y lo otro, nadie lo mira. Claro. El tema constitucional y jurídico secundario, por ejemplo, el Código de la Democracia, con lo que está ocurriendo, y aquí sí ya quiero preguntar directamente, el tema político de la República del Ecuador. La parte política prácticamente no tiene ningún nivel de credibilidad en el pueblo ecuatoriano. Partidos y movimientos políticos que prácticamente se constituyen en narcodemocracias, mi estimado Galo. Y partidos de alquiler, movimientos de alquiler. Y entidades de alquiler. En realidad, así es. Porque mira, alguien, ah, no, es que esto consagra el derecho de todos los ecuatorianos a participar en política. Eso no lo negamos. Pero para eso hay normas, ¿no es cierto?, de organizaciones políticas que debían ser fortalecidas, no atomizadas como se ha hecho. Pero, ¿qué es lo que se perseguía, Pablo Illini? Para mi modo de ver, ¿qué se perseguía? El señor Correa, él decía, presumía que tenía más de cuatro millones de adherentes en su partido. Que ahora no sé cómo se llame, han subido algunas transformaciones de nombres, de números y todo. Él, ¿no es cierto?, presumía de eso. Tengo más de cuatro millones de adherentes. Entonces, para gobernar eternamente, saber conservar ese capital que Samuel lo tenía, y sigue teniendo todavía su capital, no hay cómo negarlo. Entonces, manteniendo eso y minimizando al resto, pues iba a reinar los años que quisiera. Entonces, allí está, ¿no es cierto?, el trasfondo del famoso Código de la Democracia. Porque, a ver, nos preguntamos, ¿es posible que haya tantas corrientes ideológicas o políticas? ¿290? Imposible. Si hacemos una sumatoria de las firmas presentadas para la calificación de esos partidos, veremos que hay muchísimo más que electores. Claro. Entonces, ahí está la Corte Nacional Electoral, perdón, el Consejo Nacional Electoral. Que son los que califican esto, ¿no? Pero yo consulto, por ejemplo, el Consejo Nacional Electoral, ¿cómo lo entendemos? Como función electoral que nos garantiza la pureza de un proceso. Tú lo has dicho, mi estimado Galito. Pero, ¿tú crees en la pureza del actual Presidenta del Consejo Nacional Electoral? Ni remotamente. Ni remotamente. Yo no creo. Ha habido demasiadas cosas como para dudar de eso. Yo por eso la denuncia esta que está presentada en la Fiscalía, más que fundamentada, se comprueba cómo se han alterado. Y eso sin preocuparnos de los apagones y de las cosas. En este momento hay medios tan sofisticados, medios técnicos, pero que son... Que le dan hasta... ¿Dónde está en este momento? Exactamente. Entonces, si no hay transparencia en las cosas que se hacen, que estos para mí perdieron la confianza, hace... ¡Uh! Debían estar fuera. Y se han librado los juicios políticos ¿A través de qué? De las maniobras. Allí está la señora Tamahín, que entró por Alianza País, si no me equivoco. Ya. El señor Pita, que entró por el Partido Social Cristiano, que son las dos cabezas más visibles de ese organismo. Pero que no pudieron defender lo que era la democracia directa frente a la democracia representativa y principalmente la expresión popular a través del sufragio del pueblo ecuatoriano. Bueno, tú has topado, mi estimado Galito, un tema de lo que es la destrucción del Estado, el Consejo Nacional Electoral. ¿Por qué el Consejo Nacional Electoral, que se integra con nueve vocales, si no estoy equivocado, y una presidenta, que la eligen de entre ellos, ella tiene el poder absoluto similar a la deidad para decir, este grupo puede ser partido político y este grupo no puede ser partido político. ¿Qué partido tiene que sobrevivir y qué partido no tiene que sobrevivir? O sea, ella interpreta la expresión política del pueblo ecuatoriano. ¿Está bien o está mal? A través de esa interpretación viene la manipulación, de los intereses de quién está detrás de ella. Pero detrás de ella sabemos quiénes están. Pues para mí el código de la democracia le ha causado un daño a la política del país, pero tremendo. No puede haber, Pablo, lindo, es que es imposible. Los partidos políticos generalmente tienen una corriente ideológica. Declaración de principios, donde se refleja todo esto. Es imposible que haya tantas corrientes ideológicas. Es imposible, pero el código lo establece así y lo controla y lo perfecciona. Y lo califica. Sí. Lo califica. El Consejo Nacional Electoral, como función del Estado, porque es función nada más. Sí. Tú manifestabas. Se me viene a la mente, no es el Duma ahora, anteriormente era la Duma de los bolcheviques, cuando elegían el Parlamento Soviético un solo partido y decidían. Igual que en Cuba, ¿no? Igual que en Cuba. ¿Qué oponían? Entonces, el Consejo Nacional Electoral prácticamente viene a perfeccionar lo que es el Congreso de Cuba y el Congreso de la ex Unión Soviética en territorio ecuatoriano. ¿A través de qué? Del mecanismo que está introducido en el Código de la Democracia para poder tener mayoría una sola vertiente ideológica. Ese es lo que se perseguía y entonces, dándole visos de democracia, nos han conculcado todos nuestros derechos, ¿no? Porque, ah, no, dice, esto es verdadera democracia donde todo el mundo puede participar. Eso es lo que nos han tratado de vender, ¿no? ¿No será que nos llevan, por ejemplo, a un proceso eleccionario como, bueno, no pongamos borreros, sino… Ovejas, ¿no? Ovejitas, ya. O zombies. Nos llevan a las juntas receptoras del voto para que el voto que es nuestro derecho lo ponen en el matadero y dicen, no, aquí vamos a interpretar nosotros la votación del pueblo. Claro. Es lo que decía, pues, no sé si es una frase que se la atribuyen a Stalin o fue de Castro o fue de Chávez. Dice, elecciones, encantado, hagamos elecciones. Ustedes van y votan y yo cuento los votos. Claro. A la final es eso, ¿no? A la final es eso. A eso llegamos, pero el proceso… Y a la final eso está dentro del código de la democracia, por si acaso. Porque nos dicen, ¿qué método te conviene, mi estimado Valo, qué método te conviene a ti para contar los votos? El dejón, el hueste… Apliquemos. O nos inventamos. No me conviene los dos, nos hagamos distritos. Exacto. Entonces, hay formas de manipular el tema. Y entonces, lo grave, llegamos a qué? A que los resultados de una elección no necesariamente reflejan la voluntad popular, que eso es el fin de una elección, reflejar la voluntad, pero aquí se la altera. Aquí se la altera a través de muchos mecanismos y quienes han cometido este pecado siguen allí tan campantes. Claro, pero ahora yo te consulto una situación. Conversaba con el economista Osvaldo Bruneo sobre el libro que lo presentó de Estado fallido. Y le consultaba qué opinión tiene de la… no de los partidos y movimientos políticos, sino que este tipo estructural ideológico, y creo que en el municipio de Loja está ocurriendo lo mismo, están construyendo sus feudos políticos para tener firme una votación. El correísmo tiene una votación firme, claro, de un 25%, en la cual tus impuestos, mi estimado Galo, pagan ese feudo político. Es la verdad. Entonces, si yo tengo, yo estoy consciente que tengo ese capital, porque si ponemos a analizar números, que ganamos la alcaldía de Quito, la prefectura de Pichincha, la alcaldía de Quito, pero veamos los porcentajes. Entonces, ¿cuál es el método para llegar a eso? Que el resto estén divididos. Yo tengo mi capital de un 25, 22, 25, y lo hago, lo mantengo, porque ellos son activistas, ellos tienen aquí en Loja, activistas permanentes. y son funcionarios públicos que se nutren del recurso público a través de los sueldos y salarios y cuando toca procesos seleccionarios se activan políticamente. Exactamente. Entonces, esas huestes políticas, ¿cómo las sacamos? Ahí vienes, por eso, lo que es tan difícil en nuestro sistema político, el que alguien ceda algo, si yo le digo a este Bergman, los dos nos vamos a anular, ¿por qué no? Uno o los dos cedemos el puesto para poder ganar, para que no estén tendidos, pero cede vos, yo la próxima. Entonces, nadie quiere ceder nada y de eso se aprovecha para que lo de al frente esté fraccionado en tres o cuatro corrientes y yo estaré solo. ¿O no será que de pronto estos vientres de alquiler actúan como dice la palabra, se alquilan para hacer vientres de alquiler y decir, ¿sabes qué? Tú vas a ser el próximo alcalde, el próximo prefecto, pero tenemos que dividir y vamos a ocupar todos los partidos que están vigentes e inscritos en el Consejo Nacional Electoral para que no te hagan problema y no te hagan sombra. Entonces, cooptado ese tipo de participación política, claro, la intención y el andamiaje es correcto. Claro, es correcto, si para captar la alcaldía, ¿qué ves? Si nos lanzamos solamente dos, gano yo, pero si nos lanzamos siete, va a ganar el que tiene un 20% de votación. Divide y reinarás. Nos dan 14 y la batida. 14 y la batida, ahora que está de moda hablar de deporte. Entonces, mira, todo esto ha facilitado el código famoso de la democracia que tenía una finalidad, dividir, atomizar al resto para yo reinar tranquilamente con este capital que lo sigo manteniendo, ¿no? Y lo seguiré manteniendo y doy la imagen de que soy la fuerza política más grande del país. Mi estimado Galo, los procesos electorales están cooptados por estos feudos políticos que se nutren de recursos económicos del Estado ecuatoriano. O sea, desde los que pagamos, así es, ¿no? Esa es la ley que les ampara esto, ¿no? Entonces, también es un buen negocio mantener vigente un partido que lo puedo alquilar de acuerdo a las conveniencias. Hemos visto, por ejemplo, a ver, Alianza, lo que se llamaba Alianza País, no sé cómo se llame ahora. Revolución Ciudadana se llama ahora. ¿Cómo? Revolución Ciudadana. Antes fue unes. La lista cinco, unes. ¿Con qué números han participado las últimas elecciones? Las anteriores fue con el partido de Jairala, si no me equivoco, ¿no? Es que el código lo permite. Exacto, por eso te digo, el alquilar partidos, poner candidatos que nunca se los conoció, nunca han sido afiliados, ni han pasado por la sede del partido, pero a lo mejor aportan o a lo mejor tienen la recomendación de alguien de por arriba y es candidato. Entonces, se manipula eso en la forma más desgracia. Y el pueblo cae, porque eso es lo malo. Vuelvo a lo que al inicio de esta conversión te decía, la Constitución consagra tantos derechos, pero nosotros no estamos conscientes de nuestras obligaciones como ciudadanos y una de las obligaciones para mí es ser más participativos en los problemas de no solamente nuestra comunidad, de nuestra ciudad, nuestra provincia, nuestro país. como nosotros miramos para otro lado, estos políticos de producción hacen lo que les da la gana cuando les da la gana. Porque, y pongamos el ejemplo tan claro, en tu propiedad personal, ¿qué es lo que haces tú? Dictas las reglas que son coherentes para que todos las cumplan e incluso tú como jefe de hogar. y aparte de eso, les dices a tus personas que están bajo tu techo, afuera, basando la grada o el umbral en la vereda, es otro mundo, allí las reglas son de estas características y las formas de actuar son diferentes. entonces uno toma precauciones ante estas circunstancias. Yo quiero topar una situación porque lo que estamos viviendo el Ecuador el día de hoy es por la despreocupación que tuvimos nosotros desde el 2008 hasta la presente fecha. Lo que está haciendo el presidente Daniel Loa simplemente es ya la parte última para evitar el estado fallido. Para recuperar algo. Recuperar territorio bajo control de un estado a lo mejor paralelo que controla y gobierna y hace todo. Las huestes ideológicas dentro del poder institucional es un gran problema y cómo debemos de borrarlo porque la constitución se preocupó de darle esos 500 mil votos que tiene hoy el correísmo a través de la constitución. Te consulto mi estimado Galo. El presidente Javier Milei de Argentina el momento que se posesionó prácticamente borró como ocho ministerios en el estado argentino. En el Ecuador tenemos un montón de subsecretarías secretarías ministerios que se hicieron en el gobierno del economista Rafael Correa Delgado. Allí se introdujo casi la mitad de funcionarios que tenemos en el estado ecuatoriano. Porque esos funcionarios que ingresaban eran parte de las huestes de apoyo que todavía persisten porque yo le debo gratitud dice a mi jefe. Él me nombró. Él le dio pan para mis hijos. Él, yo soy consciente con él y le seguiré dando mi voto a él y a sus amigos a quienes él presenta. Entonces, mira, este es cómo se juega con la credibilidad y con la necesidad también. Yo el otro día conversaba con alguien en algún programa digo, recuerdo cuando hubo esa euforia de patriotismo que ojalá lo tuviéramos siempre en la guerra con el Perú en tiempos de Sixto Durán Ballén. Claro. Cuando la plaza grande se llenaba y se vaciaba tres, cuatro veces en el día pero no con gente importada llevada en buses de aquí de la provincia. patriota. Patriota. Gente que iba allá a demostrar su patriotismo. Yo, ¿por qué no recuperar eso? Ojalá un ápice de eso lo tuviéramos en forma permanente para salvar a nuestro país que este momento está en una guerra en una guerra que es gravísima. Estamos en una guerra en una guerra que es y que va a demandar de recursos económicos. Galito, tú estuviste en el momento de cuando el presidente Sixto Durán Ballén dio el discurso en el balcón del Carondelé. Ni un paso atrás. Claro que es la... Un viejo ese era de mis respetos, ¿no? Con todos los defectos que pudo tener los que los tuvo como ser humano pero un viejo que nos supo guiar en un problema gravísimo del país, ¿no? Y que después realmente lo culminó Yamil Maguad con la firma de la paz con el Perú. Yo digo porque hay un antes y un después, ¿no? De cosas importantes de este país porque eso hay que recordarlo. Porque a mí me da pena ver, por ejemplo, cómo lo siguen entrevistando a este señor desde Bélgica. Pues sí, es machazo. A 10 mil kilómetros de distancia es machazo. Minimiza a todo el mundo, insulta al que quiere y a personas que en realidad han sido valiosas para el país como Maguad. He visto unas dos o tres entrevistas muy valiosas, por cierto. Pero es un hombre que sí tiene categoría moral para hablar de este país, ¿no? El otro, yo digo, debería estar más bien calladito, pero no, le siguen dando tribuna. Claro que hemos visto entrevistas hasta vergonzosas, esas dos últimas, la de los medios de SNN y de esta radio colombiana, perdóname, yo nunca lo he visto al hombre este salirse de casillas como en esta ocasión. Pero sí viene una preocupación, no sé si usted esté de acuerdo conmigo, como un hombre inteligente, nadie le puede negar correrse a un hombre inteligente, como se desnudó de cuerpo entero cuando se vio de pájaro campana aquí en esto de metástasis, como se desnudó de cuerpo entero y después hasta el cuentero de Muiste era inteligente. Sí, ya no es cierto. Bueno, ¿cómo se sintió tan afectado por esto de metástasis para ir a hacer la brutalidad que hizo? ¿No es cierto? Sí, sí, sí. Es decir, se esconden, se esconderán las pruebas que mañana viene la fiscal. No, no, yo sí tengo una lectura de ello, pero o sea, es bien difícil decirla porque el Ecuador no está viviendo tiempos de paz, son tiempos violentos, son violentos, que por cualquier circunstancia pueden estar afectando circunstancias netamente personales, solo por decir. Claro. O sea, yo tengo una lectura de lo que está ocurriendo porque hay engranajes. Lo que le preguntó el periodista colombiano al exmandatario Correa es tenamente mía y a lo mejor muchos medios de comunicación a nivel nacional no lo tomaron en serio. Él le dijo una simple pregunta. Expresidente, usted quiso tener un Estado independiente y declarar como Estado independiente la zona de Esmeraldas y la parte sur de Colombia, ese corredor para declararlo República Independiente. O sea, es grave lo que le preguntó. Es una pregunta y con un condumio y este no le haber hecho esa pregunta de loco. No, no, ellos tienen información. Información. Entonces, digo, mira, hay tantas cosas que las vamos concatenando después. La base de Manta, que nuestra soberanía no puede ser gringos fuera, sáquenos a los gringos a la patada. Y los chinos que están en Zamora. No, pues eso viene después, pero vamos por partes. Eso fue, sáquenos a los gringos de aquí, que nuestra soberanía. ¿Y qué pasó cuando los guerrilleros colombianos tenían sus campamentos en territorio ecuatoriano y el presidente conocía de eso? Porque el presidente colombiano dos o tres oportunidades se lo dijo. Allí no estaba afectando nuestra soberanía hasta que Colombia se había obligado a venir y bombardear campamentos reyes. Claro. Pero después de muchos requerimientos de alto nivel. Entonces, allí no hablamos de nuestra soberanía. Después, nuestra soberanía sobre los puertos del país. ¿Dónde está? ¿Quién los concesionó? Y hablan mucho. Exactamente. ¿No es cierto? Exactamente. Fue la Constitución, amparado en la Constitución de Montecristi. Así son las cosas que han sucedido y no estamos hablando de memoria. ¿Quién concesionó los puertos? ¿A través de dónde se hace la mayor parte de la exportación entre comillas y subrayados de sustancia blanca? A través de los puertos del país. Claro. No quiero dejar de preguntarte algo que tú, Galito, sí lo conoces. El expresidente Sixto Durán, para mantener los gastos de la guerra del CENEPA, pusieron un impuesto, un solo impuesto. Entonces, ¿cómo es que lo critican al presidente Daniel Novoa que quiere elevar de 12 al 15% temporalmente el IVA para financiar los gastos del conflicto declarado? Porque una cosa es tener el presupuesto para las Fuerzas Armadas y otra cosa es el gasto extraordinario que demanda en este momento el costo de la guerra al narcoterrorismo. Bueno, creemos una cosa, Pablo, el impuesto que se ha propuesto no es temporal, es definitivo. Bueno, yo lo escuché temporal. No, es permanente. Bueno, si es permanente. No, y en eso la aclaración del ministro de Economía y Finanzas es más que valia. Dice, no es solamente los 5 mil 500 millones que tenemos de déficit. Una, el gasto que demanda esta guerra, dos, las deudas atrasadas del Estado, deudas impagas. Dice, hay una sumatoria como de 14 mil 500 millones de dólares. Pero entonces yo te consulto algo allí profundo, Galito. ¿Por qué tenemos que pagar ese feudo político costeando el pueblo ecuatoriano a través de los impuestos? Porque ese es el hueco fiscal que tiene el Estado ecuatoriano, la super, o el gran, la gran gordura de la obesidad del Estado. es tremendo, no, mira, solamente el gasto corriente en empleomanía es cercano a los mil millones de dólares mensuales, mensuales, es una barbaridad, claro, sí, son 900 y piquillo, mensuales, por esta burocracia que se informa, ejemplos, aquí Loja, Loja tenemos subsecretaría regional de obras públicas, dirección distrital de obras públicas, dirección provincial de obras públicas, yo me pregunto qué hacen, qué hacen, no sabemos, no sabemos, por ejemplo, mantenimiento vial, no se hace nada, que la obligación de ellos es la red estatal, de eso no se hace nada, entonces, qué hacen tanto funcionario, si nos vamos al segmento de educación, creo que hay una estructura similar, entonces, esta burocracia fue creciendo a lo largo y ancho del país para tener pues allegados y fieles seguidores políticos, que voten constantemente en los procesos que convoca la destrucción del Estado que está provocada en los cinco poderes, cinco funciones, son funciones, no son poderes. No, es la verdad, entonces, mira, hacemos una sumatoria, ¿cómo sale? El señor presidente Novoa, él dijo en un inicio que había que reducir el tamaño del Estado, pero hasta el momento no hemos visto aquí, ya han nombrado sus secretarios, aquí han nombrado eso, o sea, no se ha visto voluntad en ese aspecto, decir, bueno, esta partida está suprimida, porque aquí tenemos regional, distrital, provincial, ¿para qué? ¿Y por qué no copiar lo que hizo Miley, el presidente de Argentina? Esto sale, esto sigue, o sea, eso ya tengo una idea clara de qué necesita el Estado para su correcto funcionamiento y qué está por demás, cierto, y entonces, ver la gran diferencia. Ahora mira, Pablo y Lindo, hay cosas que son importantes, si no me equivoco en el gobierno de Moreno, fue que se nombró o se hizo intentos de nombrar una gran comisión auditor para auditar la deuda pública, es una barbaridad la deuda pública, entonces, los que tenemos memoria nos acordamos que cuando el señor Correa se hizo cargo del poder, la deuda pública estaba en 13 mil millones de dólares, a los pocos meses hubo ese famoso negociado donde estuvo Don Patiño de los bonos global y allí se logró reducir la deuda a 11 mil millones y de allí cuando se va a Correa la deuda estaba sobre 60 mil millones, Don, como dijo Vladimir Alvarez, ¿dónde está la plata? Esa comisión que nunca se concretó. Galito, te consulto algo porque yo no soy muy experto en temas económicos, soy medio neófito y te pregunto, la deuda pública del Estado Nacional la quiero comparar con la deuda pública que tiene el municipio y que tiene el contribuyente del Cantón Loja. Sí. Cuando voy a pagar el impuesto me asoma en la pantalla de las páginas del municipio el valor total en la parte última, como mil 300, mil 400 y mil y algo más de valores que tengo que pagar y está allí sumado todo eso. En otras palabras, el municipio dice esta es la deuda pública que tenemos y el contribuyente tiene que asumir esa deuda pública. Es más o menos así. Es que verás, aquí el señor Correa a los municipios y a los gas les entregó una ley, ¿no? Claro. Nada más, esta ley les entrego para que ustedes saquen la plata del bolsillo de los ecuatorianos, a los municipios y a los gas. Ustedes, y no me dan molestando a mí. Porque la deuda pública podría ser, mi estimado Galo, el sueldo del próximo mes de los funcionarios del municipio del Cantón Loja. Si no tienes recursos, ¿quién asume esa deuda pública? El contribuyente. El contribuyente. Por eso, mira, ¿a dónde vamos a parar? Por eso yo mencionaba esta ley que nos dejó dando Correa. Dijo, ve, hay algún servicio que te lo den en realidad gratuita. No. Si te hacen un bordillo aquí, te lo cobran. Pavimenta en la calle, te lo cobran. Inclusive obras que no estás beneficiado directamente, como muchos los pagas proporcionalmente. Por ejemplo, regenerar, no los barrios fuera, también está pagando una parte proporcional, pero la pagan. este famoso plan maestro de agua potable que según el autor cómplice y encubridor era, fue una donación. Recursos no reembolsables. Mentira. ¿Cuál donación? Si el día de hoy pagamos todo el mundo ese plan. Es parte de la deuda pública. La deuda pública. La deuda pública. ahí viene la sumatoria. Pero aquí nos mienten, nos engañan. Yo conseguí esos recursos no reembolsables. Mentira. Mentirota. Entonces uno dice, mira, yo creo que aquí actos de corrupción no solamente es cuando roban. Pero, mi estimado Galito, pero tú ya me estás llevando a que pregunte por el municipio la deuda pública, no solamente del Estado Nacional. Así es. O sea, el municipio tiene deuda pública. Plan maestro de agua potable, regenerar, planta de tratamiento de agua potable que por cierto va solo a servir 25 años. ¿Qué más hay? La planta de tratamiento de aguas residuales que también es parte de regenerar. Los daños del sistema de agua potable y todo. O sea, tenemos deuda pública, pero el contribuyente con el municipio. Claro, entonces el municipio tiene una capacidad de deudamiento que creo yo está completamente llena de esa capacidad. El municipio no puede endeudarse más. ¿Hasta cuándo? Nosotros tenemos que seguir pagando. Esta pavimentación de los barrios que la está pagando el municipio, no, están pagando todos los usuarios. ¿Cierto? Claro. Todo, todo, todo pagamos. Ahora el estado, el municipio, prácticamente no gasta en nada, sino en mantenimiento, sí, mantenimiento de determinados servicios. Claro que hay cosas criminales aquí en el municipio de Loja, como cuánto pagas por recolección de basura, por ejemplo. Es un absurdo, ¿no? No se puede mantener los servicios con esa contribución que tenemos. Pero porque no le dan la vuelta y comienzan a generar una industria de desechos y de reciclaje que genera millones de dólares. Así es. Pero yo, alguien me decía, por ejemplo, hoy día nos fuimos al tema municipal, ¿cómo el municipio de Guayaquil tiene apenas seis mil empleados con una población de tres millones de habitantes y aquí tenemos tres mil y pico, tal y cual? Allá hay un feudo político, mi estimado Galo. Lo entrevisté al doctor Jorge Reyes en la semana anterior y él dijo, en mi alcaldía solo pasaban, yo creo no llegaban ni a los ochocientos funcionarios. Ya. Hoy el municipio tiene tres mil. Tres mil y pico. Entonces, ¿ese feudo político a quién pertenece? Y ese feudo político lo paga el contribuyente del canto loja. Lo pagamos todos, ¿no? Lo pagamos todos. Esa es la parte que nos preocupa, que no se actúa con responsabilidad. Pero yo decía, ¿a dónde quiero llegar? Mira, el municipio de Guayaquil tiene concesionados muchísimos servicios. O sea que al concesionar los servicios está liberándose de obligaciones laborales, que son una carga pesadilla. Ahorita tengo ese contrato colectivo que no sé cómo van a salir de eso. Y el contrato colectivo lo paga el bolsillo suyo, señor ingeniero. Claro, por eso te digo, entonces no se miden las consecuencias futuras que pueden tener, ¿no? Y los derechos adquiridos de estas personas se pueden decir, no, mis derechos tengo que aquí, me los respeto. Que no tengo plata para pagar, va y consígalo. Sáquele a quien sea, pero a mí me paga. Tenemos que establecer mecanismos de seguridad en la forma del gobierno y los ciudadanos pueden participar. Y aquí viene el otro aspecto fundamental que lo veo en la Constitución, la destrucción del Estado, el Consejo de Participación Ciudadana. nueve ciudadanos que están en el nivel Dios resuelven a nombre del pueblo designar contralor. Organismos de control. Organismos de control. Eso es clave. Y aparte de eso nos dicen cómo es la participación ciudadana del ciudadano en las instancias de poder y también de parlamentarismo. Eso es decir, por eso, mira, aquí no nos dimos cuenta el alcance que está en mí. El alcance que está en mí. Eso es para disimuladamente convertirme en dictador y nombrar todo. Allí se nombran superintendentes, pero lo más es organismos de control. Es lo que más les interesa manejar. Por ejemplo, cómo no íbamos a tener un contralor como el señor Poli, que en los exámenes sacó cuando era 100 sobre 100, no le pusieron más de 100 porque no hubiera sido. O un fiscal como el señor Baca Mancheno. Baca Mancheno, como el anterior, como pesante, entonces, mira. ¿Cuál era el otro? Galo Chiruboga. Galo, no, fue el mitocayo, fue lo máximo. Galito. Mi mitocayo. Es que, te digo, entonces, ha sido un organismo dando apariencias de democracia, apariencias de democracia, manipular las cosas y manipular los nombramientos, ¿no? Entonces, eso ya lo hemos visto. Por eso, eso debería desaparecer. Fue una novelería que se la implantó aquí en la Constitución del 2008. Claro, era el modelo de Simón Bolívar que decía, el poder moral que quería constituirlo en tiempos de Simón Bolívar, pero este Consejo de Participación Ciudad y Control Social no responde a esos intereses de la moral del Estado, porque simplemente lo que hace es agarrar el poder del pueblo ecuatoriano en decisiones de control y de participación ciudadana y determinar y decidir. Mal utilizar esa responsabilidad, mal utilizar. Y el mejor ejemplo está en los municipios, gústenos o no nos gusten. El alcalde es el que lidera, gobierna y administra el poder de participación ciudadana y control social de la ciudadanía y lo hace y se lo apropia para el poder ejecutivo municipal. Entonces, allá hay una distorsión de lo que es este valor del Consejo de Participación Ciudadana. de la participación y del derecho de los ciudadanos. Yo, por ejemplo, el municipio tiene un mecanismo que es la silla vacía. Yo no he conocido si hasta ahora se haya utilizado ese mecanismo por el cual cualquier ciudadano debería tener derecho a presentarse ante el cabildo, ¿no es cierto?, y hacer ver su punto de vista en cualquier tema. No sé si hasta el momento se le haya dado. En antiguas administraciones nunca se lo tomó en cuenta a ese derecho que tenemos los ciudadanos. Hace poco yo escuché que le dieron el derecho de silla vacía al representante de la transportación para hablar sobre la delegación del transporte público que le da o le faculta al municipio dar, en este caso, al consorcio del municipio. La fijación de las tarifas. De las tarifas, que allí veo una situación muy... Allí está una situación, la gobernabilidad que tiene que asumir el municipio, delegar funciones. Señores del consorcio, les delego a ustedes el transporte urbano. El valor de la tarifa del transporte es 30 centavos. Si les gusta bien, si no, déjenme libre para poner esto. Hacen en su lado, es que eso es decir. Claro. Y entonces uno se pone a pensar lo siguiente. Yo veía el otro día que los costos que tienen son altísimos, que nos reflejan. Le digo, bueno, si los datos que ingresan para analizar los costos son reales o no. Hay que partir de allí. Claro. Ah, dice, yo compro una llanta en 800 dólares. Sí, porque vas y compras una llanta. Pero si entre ustedes 280 que son transportistas se asociaran o hicieran una corporación, podrían comprar 5 mil llantas y en vez de pagar 800 dólares les cuesta 400. Pero aparte de eso, no, y es la verdad. Es un negocio particular el tema de la transportación. Un servicio que es negocio. Claro. Porque no son filántropos que están trabajando en los grandes. discúlpenme. De acuerdo, con todo respeto a los señores transportistas. Y aparte de eso, es solamente el 10% lo que ellos están reclamando. No reclaman el 100%. Por ejemplo, ¿quién paga el carril por donde ruedan los buses? El frentista. Gracias. O sea, él no paga nada. ¿Quién del mantenimiento a las paradas? ¿Quién construyó las paradas? Entonces, veamos y miramos las cosas. Es un servicio que están dando, pero se convierte en un monopolio. Claro. Yo estoy acá adentro, aunque estoy perdiendo plata, no dejo entrar a nadie. Aunque estoy perdiendo plata, yo soy un filante, pero aquí no entra nadie porque yo ya estoy adentro. Pero digámosle al municipio que permita y abra que nuevas empresas puedan venir a brindar el servicio, a lo mejor con 20 centavos. Es muy posible, ¿no? Por ejemplo, fíjate, el Estado puede convertirse en un factor morigerador de muchas cosas. Lo que ha pasado en Cuenca, que pasó con el tranvía, ¿no? Y en Quito está pasando con el metro. Se está dando un servicio de primera, de primera, mucho más barato. Nosotros tendrán que poner las barbas al remoto. Aquí lo mismo puede suceder. Claro. El Estado, en este caso, es un factor morigerador. Yo no estoy de acuerdo en estatizar estas cosas, pero en algunos casos sí se convierte en un factor importantísimo. Decir, vea, nosotros estamos dando este servicio. En Quito, el funcionamiento del metro ha significado una transformación increíble. Mis nietos me dicen, pochalito, nunca en la vida se me ocurrió salir de la terminal de Quitumbe para irme a Loja. Este momento, si me subo al metro, en cuarto día estoy en Quitumbe y me ha costado 22 centavos, creo que es. Claro. Lo que alguna vez un taxi me cobró como 11 dólares en el tren. Entonces, este es un ejemplo que cómo ha cambiado completamente el quehacer de muchísimos quiteños. Entonces, para los transportistas privados, este es un tilín, tilín. Decir, compañeros, hay que ver la forma, mejorar servicios para no perder clientes. Y aparte de eso, mi estimado Galo, y lo voy a decir con toda la frontalidad, con toda la frontalidad. Se está sacando la chompa, señor ingeniero, ¿qué le hizo calor ya? Es que ya está entrando en calor la conversación. Con toda franqueza. El transporte urbano de la ciudad de Loja le ha retrasado la modernización y tecnificación de la transportación pública. Es muy difícil armonizar criterios y ponerse de acuerdo. Yo por eso, mucha gente dice, ah, si son tres o cuatro compañeros, prestan servicio, en realidad no es así. Son 245 individuos o doscientos y pico personas que prestan. Armonizar el criterio de tanta gente es imposible. Si fuera una sola corporación, cooperativo, como quieras llamar, o dos o tres, sería mucho más fácil. Pero armonizar doscientos, cuarenta y pico de voluntades, a pesar de que hay muchos mal pensados que a veces piensan mal y acertarás, dicen que, por ejemplo, en el Cabildo hay dos representantes y un oficio muy digno que es de los choferes, que ellos en estos temas deberían hacerse a un lado. Deberían hacerse a un lado. Eso dicen, ¿no? Deberían por ética formar este tema muy delicado y eso piensa mucha gente. Que ellos lo hagan o no lo hagan y es problema de eso. Claro, y aparte de eso, el consorcio no es el Cantón Loja. El Cantón Loja es todos los ciudadanos que usamos y no usamos el transporte. En el caso mío, por ejemplo, yo poco utilizo el transporte urbano, pero si soy parte del Cantón Loja, lo que tengo que proyectar es de que el sistema de transportación pública sea de lo más eficiente, moderno y eficaz para que algún momento, cuando a lo mejor los sistemas de movilidad cambien en el mundo, podamos tener de forma firme un sistema de transportación pública a precios justos y reales, no al interés de 240 personas. De grupos, claro que son... No estamos completamente de acuerdo. Ahora, no nos olvidemos que un transporte público eficiente genera otra situación también. La persona que tiene un vehículo propio, lo mejor es, ¿para qué voy a sacar mi carro? Claro. Si tengo un transporte público bueno, eficiente, limpio, con gente culta que me atiende, no tengo que estar buscando donde parquear en el centro, voy a mi gestión y me regreso. Pero eso, lamentablemente, no se da. Eso debería ser la situación óptima a la cual algún día podríamos llegar, o deberíamos llegar. Claro, el consorcio ha razonado y le ha dicho al pueblo de Loja, por ejemplo, podemos entrar en la modalidad alianza público-privada para poder ya poner un tranvía en la ciudad de Loja a través de las márgenes de los ríos Malacatos y Zamora. Nunca le han dicho, simplemente siguen con la misma cuestión de los buses que a lo mejor van a pasar de moda. Entonces, mira, es que la topografía de Loja también, Loja es una ciudad completamente, su topografía es completamente alargada. Pero nos permite ser ingeniosos. Sí, no sé exactamente cuántos kilómetros haya del sector de los dos puentes hasta Sausas Norte. No sé cuántos kilómetros. Creo que no sobrepasan los 20, creo que no sobrepasan los 20. Entre 15… Claro, pero todas las líneas de transporte son longitudinales. Aquí, por eso, y la topografía no permite que haya, no es cierto, líneas de servicio transversales por la configuración de la ciudad. Entonces, por ejemplo, yo escucho, hay horas pico donde uno ve que esos buses pasan y hay otras donde el transporte es flojo, pero el transportista sabe que eso se da y obviamente sus ingresos están promediados con esta afluencia. Ahora, también un poco de ingenio, decir, por ejemplo, vea, durante sábados y domingos vamos a tener transportación al parque de Jipiro a 20 centavos para que las familias vayan a pasar el día y a la tarde los llevamos de regreso. Garantizar esa movilidad. No es cierto. Entonces, ¿por qué no pensar en algunas alternativas? Y la gente a lo mejor las va a recibir. Vedis, qué bonito vienes con la familia a estar el día abajo en el parque Jipiro, ¿no es cierto? O en otro lado, o irnos a conocer Sauces Norte, o irnos al parque o al parque de Carigán. O al parque de Carigán o al parque de la Argelia. Si hay cosas que a lo mejor con un poco de iniciativas les podían significar a ellos unos ingresos adicionales y convertirse hasta en un servicio social para la gente, ¿no? Exactamente. O sea, estos son los temas. Ahora, yo sí quiero preguntar algo sobre lo que está ocurriendo ya en el Ecuador, porque esto tiene un engranaje. Todo lo que hablamos tiene un engranaje de carácter nacional. El tema impuestos, el tema gobernabilidad y también las instituciones de Estado. Hemos analizado dos puntos neurálgicos, el Consejo Nacional Electoral, Consejo de Participación Ciudadana, la Asamblea Nacional Legislativa que fue degradada a Asamblea y no Congreso de la República del Ecuador, que allá hay un síntoma de control por parte del Poder Ejecutivo para mantener esa autocracia, yo le llamo monarquía, porque la Constitución de Montecristi es una verdadera monarquía. Un rey disfrazado a través del Consejo de Participación Ciudadana y de otra institución. Mira, lo que ha sucedido allí es, en primer lugar, se privilegió la cantidad por la calidad. Allí vemos, hay muchos asambleístas Virgen Santa que, bueno, no me atrevería. Pero muchos asambleístas que no se les ha revisado sus cédulas y quiénes son y qué es lo que han hecho. Y muchos, no solamente eso, no se les ha revisado ni su pasado judicial. Ni su pasado judicial, perdona. Yo recuerdo una cosa que a mí me preocupó. Era director del partido este que en ese tiempo se llamaba Alianza País. El señor Patiño. Y vino aquí a lo como director del partido y esos días era el escogitamiento agitamiento de los posibles candidatos a la asamblea. Ya. Y en una rueda de prensa que dio, algún periodista le preguntó, le cuestionó la calidad de algunos de los aspirantes asambleístas y este les respondió de una forma más tranquila. Vea, si nosotros no necesitamos gente que vaya a pensar, sino a votar. Mira. O sea, alza manos. Alza manos. Nosotros ya les damos pensando. Entonces, mira, con ese criterio, ¿cómo podemos funcionar? Aquí hemos visto el caso de asambleístas que no han sabido ni leer, de corrido un papel que les dieron escrito. Ni sabían. Se han dado caso. Peor, te ir a legislar sobre cosas importantes que ni remotamente las entienden. ¿No? No, es muy cierto eso. Es muy, entonces es lamentable. Yo por eso digo, y ahora con los resultados del último censo, veremos que tendrá que incrementarse el número de asambleístas. Claro. Ah. Se va a incrementar y aparte de eso, la destrucción de lo que fue el parlamentarismo en el Congreso que tú actuaste, mi estimado Galito, San Envidia, porque era el Congreso de la República. Congreso, era un muy, allí digo, en primer lugar, hasta las apariencias, ¿no? Era poder. La presentación de la gente. Yo, no porque haya estado allí, había gente con un discurso parlamentario pero extraordinario, uno aprendía oyéndolos hablar. Recuerdo un Heinz Meller, que no era ni remoto, llegamos a ser amigos, que era un hombre muy valioso. Qué discurso parlamentario de ese hombre. Un Raúl Baca Carbo, un hombre valiosísimo, gente que a uno realmente le enseñaba y hablaban con propiedad, por lo más que estuvieran en la vereda de al frente en lo político. pero, qué valía, qué intelectualidad que había. Un José Cordero de Cuenca, un Diego Delgado, socialista de Cuenca, pero gente, Frank Vargas Paz, que era un hombre muy respetable y con criterios muy claros sobre la realidad del país. Un Marcelo Dotti también. Marcelo Dotti, sí, de vez en cuando con Leonardo Escobar, de todo ahí en la viña del señor. Pero sí, digamos, se privilegió la cantidad en desmedro de la calidad. Ahora se trata de hacer algunos esfuerzos, dice que para medio limitar o por lo menos restringir o normar un determinado nivel que pueda tener un asambleísta. No sé qué resultados pueda tener eso, pero sí, para ser presidente de la República no se necesita sino ser ciudadano, tener más de 35 años y pare de contar. Claro, pero, por ejemplo, allí en el Congreso presentaban los proyectos de ley y el diputado defendía su proyecto de ley y exponía. Pero ahora resulta que la destrucción viene en el sentido del Consejo de Administración Legislativa del Calde. Ahí se quería llegar. Se presenta todo. Ellos son los que juzgan. Claro, cinco personas. Esto pasa, esto no pasa. Y si viene una orden del Poder Ejecutivo que tiene más supremacía que la legislatura, entonces le dice, ¿sabes qué? Bórrame eso, niega. Esto, archivo albermado, no es procedente por cualquier motivo. Por ahí es la pelea por integrar qué, la CAL, la Comisión de Fiscalización. ¿Quién estaba en la Comisión de Fiscalización? La señora, una señora de Alianza País. De Alianza País. Ya. ¿Qué fiscalización podemos esperar de eso? Ninguna. Absolutamente nada. Villavicencio no puede quererlo, no quererlo, un hombre valiente que destapó muchísimas cosas aquí y sí, hizo una verdadera tarea fiscalizadora. ¿Se volverá a repetir otro Villavicencio? Dudaría yo mucho. Al menos en manos de aquí en esta hora, ¿no? Dudo mucho. Y el país sí necesita una fiscalización, una fiscalización permanente, permanente, para cortarles las uñas desde antes de que les crezcan mucho determinados ciudadanos, no solamente los que ya se fueron y que desde allá nos están dando normas de conducta. Que se están forjando. Mi estimado Galo, el poder ejecutivo, no el poder, la función ejecutiva sabemos cuáles son los síntomas que tiene, el hiperpresidencialismo y que controla el resto de funciones, a su querer y a su parecer. Pero quiero topar algo porque la última pregunta la voy a fundamentar, una nueva constituyente, pero de ciudadanos, no de partidos políticos, porque los partidos políticos ya tienen prácticamente la impronta. Con su criterio. Claro, ya tienen la impronta prácticamente de que son narcodemocracias. El título quinto de la Constitución de la Organización Territorial del Estado prácticamente está allí la mano de los españoles y en la cual no sé si lo hicieron por conocimiento, desconocimiento o se les escapó. Los gobiernos autónomos descentralizados y régimes especiales. Aparte de eso, hay la posibilidad de conformar territorios dentro del Estado ecuatoriano. Esto debemos de mantenerlo, agarrarlo de forma positiva y a lo mejor construir las verdaderas jurisdicciones casi similar a un Estado federal. federal. La idea de pronto era esa, ¿no? Hay ejemplos de divisiones políticas en otros países muy cercanos a los nuestros, por ejemplo, Colombia. Colombia tiene departamentos. Departamentos. Y los, cada departamento tiene algo similar a un consejo provincial, que es un pequeño congreso departamental, que es netamente departamental. En Estados Unidos hay algo similar. La división política aquí, no sé si se la hizo con otra finalidad, porque aquí siempre hay que buscar qué es lo que querían hacer o qué querían dominar o a dónde querían llegar. para el mantener eso. Mira, hablamos de gobiernos autónomos descentralizados. ¿Autónomos de qué? Si siguen dependiendo del Estado central para la plata. Ahorita estamos fregados, estamos complicados. ¿Por qué? Porque el Estado no tiene para dar la plata, entonces se asfixian. Es que a lo mejor el Poder Ejecutivo impidió que se desarrolle la parte jurídica complementaria para poder afianzar todo esto. Pero, por ejemplo, si Loja quisiera ser, el municipio de Cantoloja, gobierno autónomo descentralizado podría gestar la normativa de ordenanzas y otros aspectos jurídicos más y generar ese tipo de andamiaje ya de un gobierno autónomo descentralizado. Pedir descentralización, educación, salud y otros aspectos más, incluso hasta la seguridad, pedir por las circunstancias que la idiosincrasia del Oja es muy diferente al resto del Ecuador. Yo por eso digo, mira, el tema este de que los municipios puedan tener, más bien muchos creen que se les debería disminuir algo. Por ejemplo, el municipio no debería estar a cargo de la educación porque es una obligación del Ministerio de Educación. Sin embargo, el mantener una educación, que entiendo, las escuelas municipales tienen buen nivel, son bien mantenidos. Tienen buen, pueden superarlo. Sí, entonces digo, eso debería, le significa al municipio distraer como tres millones de dólares anualmente en mantener eso. Dice, eso debería ir o sencillamente seguirlos manteniendo pero con una asignación especial del Estado porque está delegando una responsabilidad. los políticos están defendiendo su interés económico para que no los desbaraten. ¿Por qué? Porque en el momento de una descentralización educativa, ¿qué es lo que va a ocurrir? Descentralización y desconcentración económica hacia los municipios para que, por ejemplo, digo, se me ocurre, vamos a establecer la maña curricular de las escuelas municipales y del sistema educativo de la provincia de Loja. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a invitar a prestantes ciudadanos para ver qué tipo de educación queremos, ciudadanos ideológicos formados a través de las escuelas o simplemente ciudadanos del mundo. Yo escojo lo segundo. A mí no me interesa que lo adoren al Che Guevara y a otros más, sino gentes de libertad. Pero en cambio, hay temas, ¿verdad, Pablo y Lindon? Hay temas que los cuales tiene que haber normas del gobierno central. La educación tiene que ser para todo el país. Legislada a nivel nacional. Para todo el país. Y administrada del ministerio. Sí. Pero planificación centralizada y ejecución descentralizada. Ejecución descentralizada, pero esa ejecución descentralizada también es una descentralización económica. Claro. Porque entonces, ¿qué? Si le cargamos de más obligaciones, ¿qué pasa? El Consejo Provincial tiene la obligación de hacer mantenimiento vial. Ahora han creado un nuevo impuesto. ¿Por qué? Porque nos vemos obligados a hacer eso, sino ¿cómo? Porque se tiene el criterio, a veces, equivocado de decir, bueno, vamos a este año, ponemos en el presupuesto 10 millones de dólares para construcción de nuevas vías, pero se olvidan de poner, aunque sea unos 500 mil para el mantenimiento de las vías que ya han construido, que si no se les da mantenimiento, se destruyen, ¿no? Entonces, mira, es un tema bien, 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 bien complejo, pero yo creo que hablar de autonomía y descentralización es una quimera mientras no haya una descentralización económica, financiera, y no sigamos dependiendo. Vemos el problema ahorita, el municipio de Loja o el municipio de cualquier cabecera cantonal de Cuenca de Guayaquil tiene ingresos adicionales que el municipio de Quilanga no los tiene ni remotamente, claro, el de Gonzanamá, si no le viene la plata del Estado, no tienen con qué pagar ni la luz. Claro, pero estos territorios tienen la riqueza pero que no está visualizada ni tampoco construida las infraestructuras, ¿todo por qué? Porque estamos gastando el recurso económico solamente en burocracia. En burocracia. Ese es el problema y eso le está quitando desarrollo a los territorios. Claro, es que mira, cuando hablábamos de la deuda pública, yo digo, la comisión esta que supuestamente abortó antes de que naciera, porque nunca se volvió a hablar del tema, sí amerita, ¿no? Sí ameritaba el que alguien diga, vea señor, esta deuda pública, ¿a dónde fue a parar? ¿A dónde fue a parar? Porque la ley es clarísima, se respetó la ley, la ley autoriza el endeudamiento para gasto de inversión, aquí se hacía préstamos internacionales para pagar sueldos, para hacer gasto corriente. Mi estimado Galo, te pregunto, ¿debería el Cantón Loja establecer una comisión para saber en qué estamos endeudados en el municipio del Cantón Loja? Porque a la larga, esa deuda la cancela el contribuyente y principalmente el que tiene predios urbanos y rústicos. Ahora, por ejemplo, mira, recién se hizo un reajuste, el reajuste para arriba, porque un reajuste para abajo nunca. Eso no se da, y la ley también lo contempla, que debe ser cada dos años. Sí, pero muy alto está ese reajuste. Eso me dicen, que está muy alto, yo no lo he analizado todavía ni he ido a pagar lo que tengo, ojalá me alcance. Pero, mira, en realidad, todo tenemos que pagar, pavimentación, pagamos por Dios, pagamos regenerar, pagamos agua potable, aunque sea indirectamente, la hemos pagado, ese mal ha dado proyecto que hasta ahora no funciona ni funcionará, planta de tratamiento, agua servida, todo estamos pagando. Todo se paga. Todo se paga. El municipio cobra todo y aparte de eso, por darle el recibo de factura del pago de los impuestos, le cobra 10 centavos por la hoja o no sé por qué será. Pero le cobra. Todo cobra. No se come servicios administrativos. Servicios administrativos. Servicios administrativos. Todo cobra. Entonces, uno sí se indigna, a veces dice, para financiar una frondosa burocracia que cada vez sigue creciendo. No puede ser. Yo, mire, el otro día que estaba, me invitaron a una radio y quería parquear el carro y recorrí unas cinco, seis tiendas buscando una tarjeta del CIMER. Entonces, me dice, no, no tengo, no tengo, pero ahí tiene letrisa. No, dice, ya no pierdo más el tiempo. Tengo que ir medio día, perder, medio día tiempo comprando las tarjetas en el municipio. No, y para ganar lo que se gana. Entonces, le digo, fíjate, ¿qué pasa? ¿Dónde estamos fallando? Pero si yo no tengo la tarjeta, vienen y me multan. Claro. Y es valor altísimo. Y alguien dice, ¿y por qué a tanto vago que hay por ahí? Le digo, no, no, pero a uno de ellos, pónganlos a vender tarjetas porque es un servicio ciudadano que yo tengo que adquirirlo porque si no, me multan. Mi estimado Galito, tengo diez minutos, quiero consultarte. Si vamos a una constituyente, porque el camino que tú lo dijiste es el correcto, reformar la constitución del 98 que despectivamente la llamaron de los cuarteles, reformarla y actualizarla al día de hoy hasta ver cómo está el nivel de percepción política por parte del pueblo ecuatoriano. Si estas huestes no están operativas y fueron desactivadas para un legítimo análisis político y una valoración a través de las juntas receptoras a través del voto. ¿Vamos a ese nivel o vamos a una constituyente? Pero no afincada en que los partidos y movimientos políticos pongan los candidatos, sino una constituyente de ciudadanos de plenos poderes en la cual, por ejemplo, Galo Aguirre Montero, exdiputado de Loja, esté presente un ciudadano, líder, obrero, sindicalo de vivanderas de los mercados de abasto de la ciudad de Loja, un periodista, cualquier ciudadano de ciudadanos, poder establecer una agenda mínima para construir la constitución. Una nueva, sería un esquema ideal, el cómo hacerlo, no es fácil. Yo digo, por ejemplo, debería haber representaciones de colegios profesionales, no, una constitución tiene mucho que ver con la elaboración de leyes, deberían haber abogados, pero abogados de primera, gente de consulta, debería haber ingenieros, debería haber psicólogos, o sea, una participación ciudadana, ojalá, porque los resultados es lo que nos preocupa, por eso volvemos al tema este de la señora, esta que no me acuerdo ni cómo se llama, ¿hasta cuándo? ¿Tiene credibilidad, tiene credibilidad en un proceso electoral? La señora Diana Atamayín. Diana Atamayín, tiene credibilidad, ella y su combo, en que los resultados que nos presentan sean realmente el reflejo de la voluntad popular, o son cosas ya manipuladas a gusto y sabor, ¿de quién será? Claro, pero sí podemos alejar a los partidos y movimientos de una constituyente. Podría ser con una representación de algo que Correa trató de eliminar completamente, fueron los colegios profesionales, por ejemplo. Los eliminó. Los eliminó. Pero, por ejemplo, imaginemos, topando el tema del federalismo, que el parlamentarismo lojano, en temas de una constituyente, que se haya discutido jurisdicciones de acuerdo como tiene la provincia de Loja el día de hoy, 16 cantones, 6 parroquias urbanas, y a lo mejor allí gestar un seno parlamentario y decir, esto es lo que piensa Loja, de cómo deben de ser las normas constitucionales y presentarlas a Loja y de ese seno sacar unos 4 o 5 representantes que vayan a la Asamblea Constituyente de Ciudadanos en representación del pueblo de Loja, pero no a sus intereses a ponerlo, sino llevar el documento firmado y escrito y redactado por parte de los representantes de Loja. Y de allí sí concatenar todo un documento nacional. Es que, veras, siempre habrá intereses creados, ¿no? No nos olvidemos que aquí un tiempo hablamos mucho a nivel del país, de la regionalización, ¿no? De la regionalización. Por ejemplo, aquí decíamos ya esta subsecretaría, por ejemplo, de obras públicas, es ya de la región, no sé cuánto era la nuestra, ¿no? Entonces, pero hay demasiados intereses creados en la provincia de Loro y en la provincia de Zamora, en las cuales, en esa hermandad de tres, los hermanos pobres somos nosotros, porque Zamora tiene su gran riqueza minera, ¿no es cierto? El Loro tiene todo tipo de riqueza y nosotros somos los hermanos pobres. A ellos no les va a interesar asociarse con nosotros, Pero tenemos la riqueza intelectual que puede y que de hecho, por ejemplo, a compensar en algo. Claro. Taiwán, a través de la riqueza intelectual, es Taiwán y alejó Formosa. Entonces, por allí podemos el camino. Sí, habría caminos, ¿no? Que vale la pena analizarlo y escuchar opiniones. Yo por eso me refería, digo, qué importante que es que los ciudadanos asumamos nuestras responsabilidades, no solamente los derechos que tenemos en Memancía, sino las obligaciones que tenemos de ser más participativos con ideas. ¿Qué nos cuesta? Si yo tengo un pensamiento, decirle, Pablo, Linda, ¿qué te parece esto que hubiera pensado a este tema? ¿No es cierto? Y exponerlo. El debate de las ideas. De pronto hay ideas que pueden ir germinando y creciendo de a poco, pero si todos, no es cierto, tuviéramos una verdadera participación ciudadana, ¿no? Claro. No solamente decir, ah, no, yo no me preocupo, yo vivo en mi burbuja, yo tengo solucionado mi problema, el resto no me importa. Ahora que hablamos de seguridad, que para mí es el tema clave de este país en la situación que vivimos, la seguridad, esa debería ser tarea de todos, no solamente decir que los militares y los policías están allá, ya vayan, ya vayan, ya vayan, no, todos debemos participar. Y si vemos algo realmente que nos preocupa, hay un nuevo teléfono que se ha implementado, el 131, para denunciar. Por ejemplo, este arsenal que descubren en Cumbayanquito, ¿es producto de qué? De la denuncia ciudadana. Alguien vio cosas que no estaban bien, denunció, fueron y encontraron lo que encontraron. Pero cuidado, denuncien al vecino porque entró con la vecina o alguna cosa. La vecina que no le paró bolas. Mi estimado Galito, yo quiero finalizar simplemente haciendo referencia de algo que lo he visto. En el preámbulo de la Constitución, claro, allí están las palabras medias escondidas, pero son visibles. Pero ahí están. Allí están. Allí está el Estado plurinacional, que sí lo destaca en el artículo número uno, pero dice en una partcita, como herederos de las luchas sociales de liberación frente a todas las formas de dominación y colonialismo. Luchas sociales. ¿Cuáles luchas sociales si las guerras fueron de independencia? Las de la mamalucha debe ser, ¿no? Seguramente, claro. Claro. Pero aquí nos ponen en el preámbulo las luchas sociales. O sea, el colectivismo, el socialismo, todo eso. Y el esconderse a veces en estos colectivos. Y uno dice, mira, Pablo y lindo, en este momento álgido que está viviendo el país, ¿ustedes lo han oído al señor Leonidas Issa decir que van a salir a las calles a protestar contra la inseguridad? No. ¿Por qué él está amparado en cosas como esto? Ya. Sabe que van e intentan destrozar el país, van a la asamblea y les dan la bendición y, vayan, mijitos, perdonarán. 290, creo que indultaron en la Asamblea Nacional. Prácticamente, fueron actos delincuenciales. Actos terroristas. Más adelante dice, decidimos construir. O sea, la Constitución dice, decidimos construir. Aquí viene, claro, las palabras están allí. Lo que pasa es que no hemos visto el mensaje profundo de las mismas. Una nueva forma de convivencia ciudadana en diversidad y armonía con la naturaleza para alcanzar el buen vivir y el suma causae. Ahí está el colectivismo y el socialismo dentro de la Constitución de la República. Bien escondidito, pero ahí está. Claro. Ahí está. Entonces, mire, ¿dónde podríamos, dentro de la Constitución, esta creación que hicimos aquí en el país a nivel mundial de la ciudadanía universal? Claro. Donde se abrían las puertas para que venga perro y gato aquí y ahí están las consecuencias. Ahí están las consecuencias. Y aquí dice, verá, con esto finalizo también porque estamos sobre el tiempo. Una sociedad que respeta en todas las dimensiones la dignidad de las personas y las colectividades, la dignidad de las personas, PPLs, y las colectividades, colectivos, ciudadanos y un montón de agrupaciones que se gestaron en la República del Ecuador. Más adelante dice, un país democrático comprometido con la integración latinoamericana sueño de Bolívar y Alfaro, la paz y la solidaridad con los pueblos de la tierra. No habla de pluralismo, habla del sueño de Bolívar y Alfaro. O sea, ahí está la patria grande que tanto hablan constantemente. Así es. O sea, la carta de Jamaica, porque Simón Bolívar cuando escribió la carta de Jamaica, ¿qué decía? América del Sur, gobernada por mí desde Cuba. en la carta de Jamaica. O sea, ¿cómo le llamamos? Muchas cosas tienen escondidas la inequición que no resisten el análisis de aporto menorizado de lo que pudieran entrañar, ¿no? Y cuál fue la idea al hacer constar muchas cosas en la Constitución. Claro, y en el artículo 2 dice, la bandera, el escudo, el himno nacional establecidos por la ley son los símbolos de la patria, no dice de la República del Ecuador. Pero hablaban, ¿cómo se repetía? La patria grande, que no sé qué, y patria tierra sagrada. Claro. Eso me acuerdo, ¿no? La cantaban medios destemplados, pero la cantaban, pero nunca la pusieron en práctica, ¿no? Perfectamente. Y estimado Galito, un placer haberte entrevistado. Muchas gracias, Pauli. Siempre será un gusto conversar con ustedes que tienen claras ideas de lo que sucede en el país, en la provincia, en Loja, y son personas bien intencionadas de que las cosas deben cambiar. Perfectamente. Muchísimas gracias, mi estimado Galo. Galo Aguirre fue diputado de la provincia de Loja en tiempos muy álgidos también. Allí se enfrentó el problema de la guerra del Alto Cenepa en el gobierno del señor arquitecto Sixto Durán Ballén. Un episodio, mira, yo estaba en el despacho del presidente justamente el último día cuando entraba el cese de fuego a las 12 de la noche. Yo estaba allí con él conversando. Hay una llamada del señor ministro de defensa, el general Pepe Gallardo. Dice, pongámosle parlante. ¿Cómo está, presidente? Aquí, señor presidente, por informarle, pudimos repeler un ataque suicida del ejército peruano. Ha habido muchos muertos, pero no nos rendimos. Muchos muertos, pero repelimos el ataque. Y Sixto Durán se transformó. ¿Y cómo? ¿Cuántas bajas hay? Del lado peruano estimamos que hay más de 100 bajas. Y del lado nuestro, del lado nuestro, unos 50 o 60. Y lo vi como se le fueron las lágrimas al veterano decir, qué pena de esos pobres muchachos. Porque muchachos eran los de allá y muchachos los de aquí. Dice, una guerra es lo más cruel que puede haber, ¿no? ¿Y quiénes? no son los generales, son los de abajo, los que sufren. Ese fue un primer paso para que al final, después, con posterioridad, selleáramos un episodio de nuestra historia que sí ha significado muchos cambios y mejoras para el país. Perfectamente, Galito. Muchísimas gracias. Hasta aquí, Expresión Política. Un buen día. La Alianza Informativa Diario La Hora SR Radio Radio Planeta 106.1 FM Presentaron Expresión Política con Pablo San Martín Rodríguez Expresión Política La Mejor Ruta de Opinión Una producción de Diario La Hora SR Idiotas